María tiene 90 años y María Angélica 84. Ambas viven en Santiago de Chile y comparten un pasatiempo y un logro. Cada una cuenta con un perfil en redes sociales que miles de personas siguen a diario y se han convertido en verdaderas influencers a la tercera edad. Hace poco más de un mes que María tiene un emprendimiento en Instagram, Huerta, la Yella, página a través de la cual vende plantas a pedido y ayuda a sus clientes con su cuidado. Actualmente cuenta con más de 57 mil seguidores. Me pongo tan feliz porque me desean, me dan energía, me dicen que lindo, ¿no es ese chichita? Está en su jardín. Porque a veces mi dieta me saca cuando me estoy poniendo crema. Yo le digo, yo soy viejita pero me gusta arreglar, me gusta ponerme crema, me gusta ponerme perfume. Entonces eso yo creo que a ellos les gusta. Ellos me dan vida a mí y yo les doy vida a ellos. Oriunda de la sureña ciudad de Valdivia, estaba acostumbrada a usar sus manos para cocinar y hacer manualidades. Sin embargo, por problemas en la vista tuvo que dejar las artesanías y la cocina, pero las plantas quedaron. Cuando la veterana se mudó a la casa de una de sus hijas, su nieta tuvo la idea de crearle un perfil en la red social para que María cuidara las plantas que luego pudiera vender mediante la plataforma. La relación de María Angélica con las redes sociales es más antigua. En 2010 creó el usuario de Twitter Abolita Tecno, perfil que tiene cerca de 7.000 seguidores y desde donde da a conocer su opinión sobre variados temas de contingencia nacional. En internet ambas encontraron una conexión con miles de personas, algo que de paso les está haciendo más llevadero a este tiempo de cuarentena dada la pandemia de COVID-19.